Ni las plantas se salvan de los dueños de lo ajeno en Barranca Bermeja. En video de cámara de seguridad quedó registrado el hurto de dos pinos ubicados en un establecimiento comercial del barrio El Recreo. En imágenes se observa que siendo las 12 y 48 de la madrugada del pasado 31 de marzo de 2022 llega un hombre quien conducía una motocicleta y transportaba a una mujer. Se bajan y de inmediato el hombre arranca de una de las materas un pino, metiéndolo en una bolsa plástica. Posteriormente se dirige al otro ejemplar que estaba al lado, le quita rápidamente un cableado que tenía alrededor y con la misma modalidad lo sustrae ante la mirada cómplice de quien lo acompañaba. Segundos más tarde el hombre se los entrega a la mujer, se montan en la motocicleta y huyen del lugar. El afectado por esta situación denuncia este hecho inaudito, ya que hasta las plantas no se salvan de la criminalidad de las personas. Por eso pide a las autoridades controles frecuentes ante estos hechos de inseguridad.